¡Suscríbete al canal! En Play 2, pero bueno, dice, tenés que unir el juego, lo que querés, bueno, lo que tenemos que ver, lo que vamos a ir acá, bueno, creo que estoy bien, eso no es mis compañeros, el de acá, no me gusta ser compañero, pero bueno, vamos a ver. Podés estar en vacaciones. Vamos a ver, no, es acá. A ver, dónde está el mío, ahí está. ¡Eyo! Ya me asusté, ya me dice, hola, bienvenidos al avión. Me asusté por la música, dije, eo, que parece una canción, eo, de los calzones. Pero bueno, chicos, que vamos a ver, dice, mi nombre es Kaylee. Bueno, voy a decir el piloto Kaylee, por el avión que es mi trabajo. Bueno, muy bueno si va a descansar, bueno, si no le... Tiene mochilas que tienen que poner en arriba. Ah, entiendo. A ver, ¿estoy grabando? Sí, sí, estoy grabando. Bueno, lo que tenemos que ver acá, ¿qué es esto lo que tiene atrás por los auriculares? Pero bueno, acá estamos haciendo bien. Vamos a ver, acá. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, bueno, está bien. Bueno, está bien. Por favor, tenés que poner el cinturón y si no, vas a morir. Ah, bueno, si no, tengo sin energía. Entiendo. Bueno. Galletas por lo que comí. Ah, 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 ah. Ay, casi me voy a asustarme. Ay, ay, ya me asusté. Ay, no, qué vuelta, me voy a marear. Dice, eh, vamos, ¿qué vamos a hacer? Ah, gracias por decir esta comida. Bueno. Eh. Tienes que pedir con jefes. No, 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 no podemos ver. Bueno. Eh. Bueno. Lo que tenemos que ver. Ah, son jefes. Ah, silencio. Silencio. Bueno, eh. Creo lo que tenemos que ver. Dice, tenés que ir al otro habitación. Bueno, eh. ¿Quién está aquí? No sé quiénes son. Ah, ah, ah. Corre, corre. Ah, ah, ah. Uh. Eh. Eh. Y ahora, ¿quién es el jefe ahora? Se estoy asustando. Creo que ya nos vio. Hola. Bienvenidos a el capital del avión. No, no les voy a matar. Bueno, no soy malo, eh. Tengo que hacer hecho. Pero vamos al Estados Unidos. Eh, bueno. Eh. Eh. Y también vamos al Inglaterra, pero tenés que seguirme. Vamos a la habitación otra. Ah, bueno. Eh. Lo que tenemos que ver acá. Eh. Acá estamos haciendo bien. ¿Qué es esto? Los vasos. Eh. Voy a tomar. Eh. Puedes tomar si tienes sed por ocho vasos del agua. Pero ahora tenés que tomar ahora el agua por ocho aguas. Bueno, si tienes sed. Tienes que tomar agua por ocho aguas. Bueno. Voy a matar un casi ocho vasos del agua. Tienes que agarrar con la. Es eso. Es así. Bueno. Así que estoy alegre. No estoy enojado. Eh. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Este vasos quiere tener sed. Ah. 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 Perdóname, señor. Por el agua. Eh. Bueno. Ah. Vamos. ¡Ah! ¡Oh, no! Eh. ¡Perdóname! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Ah! Bueno, eh. Está bien. Necesitamos una escoba. El scu scu scu. De la escoba. Yo tengo escoba. Pero no sé si tengo escoba. Para mí. Eh. Bueno. Eh. Vamos a tener. Eh. Bueno. Ah. Vamos a cantar de scu 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 scu. Que me encanta eso. Eh. Ahí está. Bueno, así que se rompió sus vasos de agua. Vamos a decir. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan limpiar? Vamos a decir eso. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué me pusieron así? Sí, eh. Eh, dice... Es una letra loca. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? No, no hicimos nada. ¿Qué hicimos? Eh, perdón. Solo es el comedor. Porque hoy es el buscador de los dos. Que, bueno. Eh, bienvenidos al Airplane por el avión. Me llamo Ronald. El jefe de Robloxian es el Unidos. Ah, bueno. El Unidos. Eh, bueno. Eh... Tenemos que ver. Pero, bueno. Eh... Vamos a ver. Mi trabajo es el avión. Por la capital con Keifer. Eh, bueno. Perdón. ¿Dónde está la sopa de la... ¿Me perdonas? ¿Dónde está? ¡Naaa! Eh, Ronald. ¿Cómo... ¿Quién es el chef? ¿Qué? Ah, no. El chef no es él el avión. Creo que... ...puedo ayudar. Eh, bueno. Eh, toma. Que hacer... ...muy cuidado. Ah, bueno. Eh, Ricky. Tres... Mil... Tres... Que es el chef. ¿Qué? Eh, bueno. Perdóname. No soy el chef. Deja de decirme por mi nombre. Ja, 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 ja. Bueno. ¡Muere! 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 Pero no mueras, eh. Cuidate por tu comida. Por chef. Ay, no. Tienes que hacer cuidado. Vamos a ver. Eh, Ricky. ¡Hazlo tú! ¿Así? No te pierdas, eh. Eh, vamos a decir algo en chat. Vamos a decir... Eh, con así. ¡Brrr! ¡Ay! No funciona porque voy a ver así. ¡Brrr! ¡Brrr! Que loco, eh. Eh, dice... ¡Dale! ¡Apurate! ¿Estás listo? ¡Ahora empieza a cocinar! Voy a limpiar con... ¡Ah, bueno! Eh... Ah, tengo que ver eso. ¡Qué pasó! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! ¡Él es un perdedor! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale que me vas a decir! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Bueno, Ricky ya se murió ahora. ¡Ah, ja, 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 ja! Ahora ya le canté molestar. Eh, bueno, creo que es lo que tenemos que ver acá. Por eso Ricky se murió. Bueno, miren. ¡La sopa empieza a comer! Ah, bueno. Vamos a ver si estamos acá. Eh, a ver. ¡Ah! ¡Es una mentira! Ya, no es una mentira. Es un avión muy largo. Me encanta el avión largo. No es falso. Es así. Es cierto. Bueno. Eh... Estamos en alas por el avión. Pero, bueno. Eh... El avión estamos... Dice... En Choy. En... En Choy dice, porque no sé en inglés. Es... Que es un en Choy... Eh... Voy a buscar traductor así. Así entiendo. Bueno. Eh... Bueno. Ya empezó. Ya estamos llenos por la sopa. Ah, estamos volando, eh. ¡Miren! Estamos volando por el avión largo. Ah, bueno. Eh... Bueno. Eso es muy bueno. Vamos a la computadora en la Minecraft y Roblox. Bueno. Si no... ¿Dónde está? Eh... Vamos a la habitación de juegos de Roblox y Minecraft. A ver. Acá. Bueno. Puedo tocar. Eh... Bienvenidos al computador a juegos. Y en matemáticas biblioteca. Bueno. Ahora vas a trabajar como hackear por estos sistemas. Eh... Bueno. Eh... Vamos a ir y trabajamos y jugar y matemáticas por biblioteca. No pierden por el color por bibliotecas y matemáticas. Ahora sus colores de biblioteca por matemáticas. Ay, no. Ay, tengo que ver. Eh... Ay... Corre, corre. Hazlo verde. Sí, sí. Eh... Hazlo tú. Eh... No es cierto. Vamos a morir. Vamos a morir. Eh... Acá. Eh... Creo que vamos a morir. Eh... Y un último... Eh... Ahí está. Verde. Es el verde. Oh, bueno. Está bien. Son buenos trabajos con este por código. Eh... Bueno. Ahora está el jefe. Ahora. Ya me ha asustado por el hotel. Ya me equivoqué. Tienes que conocer al jefe Ronald. Eh... Bueno. Creo que ya nos vio. ¡Ah! ¡Hola de nuevo! Eh... Perdón. Tengo un trabajo. Está... ¡Eh! ¡Tiene un trabajo! Ah, bueno. Creo que estamos en un ticket. Ticket. Pero bueno. Eh... Me ayudan a buscar un llave para que se pueda encontrar. Eh... El llave está acá. Eh... Eh... Bueno. Eh... No podemos... No puedo encontrar. Pero puedo ayudar. Eh... 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 Toma por este ya. Ya lo tenemos por la habitación. ¡Genial! Ahora abre la puerta. Ah, bueno. Ya abrimos la puerta. Vamos a ir. Eh... Vamos a dormir. No. Mejor vamos a la televisión. A ver dónde estamos por el avión. Eh... Creo... Estamos en... Segundo. Eh... Bueno. Estamos en el segundo por el hotel. En el avión. En la habitación. Hay muchos largos por esta. Ah... Casi tenemos... Vamos a ir al... El... Un primero. Creo que el monstruo acá. O... ¿Qué ley? No hay nadie. Es una mentira. ¿Qué mentira? Es... Me engañó. Ya me engañó. Es una... Es muy falso. Que no está Kelly. Bueno. Eh... Eh... Creo que... Lo que... Bueno. Eh... Lo que tenemos que ver acá. Eh... Bueno. Eh... Ya sé. Se ha dicho... Ah, bueno. Vamos a dormir. Ya está de noche. Ah... Bueno. Eh... Yo no puedo... Yo no puedo dormir. Tengo miedo que... Que hay monstruos fuego. Eh... Eh... Chicos. Hay monstruos. Monstruos. Corran. Aisla. En el... Pared. Corran. Chicos. A todos. ¡Ah! Eh... Bueno. Creo que... ¡Oh, no! Está... Está el monstruo. De nuevo. Ay, no. Creo que vamos a correr. Es hora de correr. Es hora... De correr. Ah... ¡Tenemos que correr! ¡Es la lava! ¡Ah! Corre, corre. Tenemos cuidado, eh. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya tengo miedo. No, este no. No es eso. Eh... Bueno. Eh... Bueno. Vamos a ver. Acá estamos haciendo bien. Vamos a ver acá. ¡Ay! Es hora de correr. ¡Ahí está! Eh... No hay salida. Creo lo que es... No hay salida, dije. Dice... No hay salida. Hay salida. Hay salida. No hay salida. P... Vamos a decir... P... Pero... Sí... Hay... Salida. Hay salida. Bueno. Y ahora... Eh... ¿Dónde estamos? Estamos en el... ¿Estamos en el pase? ¡Oye! ¡Es hora de correr! ¡Es la lava! ¡Uy! Casi me muero. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Ya son dos personas. Nos quedamos solos. ¡Ay! ¡Vamos a morir! ¡Ay! Eh... Bueno. Eh... Bueno. Eh... Fuego ya se... Tiramos en el... Agua. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Eh... Vamos a llamar teléfono. Vamos a llamar teléfono. Eh... Eh... Vamos a llamar... Eh... Chicos... El celu del teléfono... Tenemos que ver. Eh... Hola. Eh... ¿Alguien aquí? Eh... Bueno. O sea, se murió. Oigan, chicos. Estás solo ahora. Tienes que correr. Ah... Bueno. Bueno, es terrible por lo que está bajo la lava por el... No, no, no hagas eso, gente. Ah, no puedo hablar contigo. Eh... Bueno. Eh... Creo que vamos a ir con el piloto de Kevin. Bueno. Este es la propuesta. Ah, ya se cerró. Ya está abierto, pero... Bueno. Está abierto. Eh... Bueno. Eh... Ya se cerró, pero ahora... Puse la llave que puede abrir. Por eso. Ah, bueno. Eh... Vamos a ver dónde estamos. Dónde estamos ahora. Eh... A ver. Estamos en... Estamos solo. ¿Sabes qué? Ahora les voy a matar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡El monstruo! ¡Ahora corre! ¡Ah! ¡Está el monstruo! ¡Corre! ¡No puedo creer! ¡Es terrible! ¡Es malo! ¡Es malo! ¡Ay! ¡Corre, corre! Creo que no hay salida. ¡Es hora de correr! ¡Ay, no, no, no! ¡Es una monstruo como hacker! ¡Ay, corre, corre! ¡No puedo creer! Eh... Bueno, eh... No puedo... ¡Eh! ¡Se apareció! ¡Es una trampa! ¡Es hora de correr! ¡Ah! ¡Me querés perseguirme! ¡Oh, no! ¡Se apareció! ¡Es una trampa! ¡Ay! Creo que hay 10 segundos, eh. ¡Corre, corre! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame! Eh... Bueno... Vamos a ver acá... Eh... Creo lo que tenemos que ver... ¡Ah! ¡Se va a cerrar! ¡Es solo! Eh... Eh... La puerta ya se ha... Abierto... ¡Bueno! ¡Corre! ¡Ay, bueno! ¿Y ahora dónde estamos ahora? Estamos en un primero... Estamos en primero ahora... ¡Ah! ¡No es falso! No es falso como que dije... Lo acordé con... Con el antes... Eh... Bueno, eh... Bueno... ¿Y ahora qué hacemos? Eh... Eh... Bueno, eh... ¡Creo que hay un monstruo acá! Eh... Bueno, eh... ¿Qué hacemos ahora? Eh... Eh... No sé, pero... Tenés que agarrar su arma... De... Para vos... Eh... Necesitamos escapar... Y mata al monstruo... Eh... Con el de nuevo... ¡Ah! Lo sabía lo que está... Estamos volando... Pero estamos en el primero... Eh... Sí... Es cierto... Lo vi las noticias... Que el avión... La piloto... Ya se murió... Por muerto jefe... Pero no se murió... Casi se va a morir... Con agente del monstruo... Lo vi las noticias eso... Pero bueno... Lo vi... Pues los humanos... Que se va a ver... Pero los humanos... Ya... Mañana... Van... Tener que salvar... Por... El humanos... Bueno... Para la mañana... Pero es los aviones... Eh... Para siempre... Vas a salvar... Salvar... Así es... El monstruo... Vas a matar... Y me... Así... Vas a matar... Pero se va a romper... Tienes que matar al ladrón de... Ronald... Ah... Bueno... Eh... Bueno... Eh... Tenía miedo que... Se va... Eh... Se va a morir... Porque no puedo... Pero voy a manejar... Bueno... Maneja juntos... Así... Podemos manejar bien... Ah... Bueno... Estamos en Albión... Eh... Y ahora... Porque no podemos... Mañana vamos a ir a Estados Unidos... Por la isla... Porque me encanta la isla... Por... De... De la playa... Estados Unidos... Pero bueno... Eh... Estamos en Inglaterra... Y Argentina... Pero ya vamos a vivir... Por Estados Unidos... Eh... Bueno... Eh... Toma el... El pistola... Ah... Bueno... Voy a agarrar un arma... Eh... Bueno... Eh... Tú vas a ir... Pero tenés que matar por el monstruo... ¡Con ellas! Eh... Bueno... Está bien... Eh... Creo que lo tenemos que ver acá... Ah... Bueno... Eh... Son buenos ahora... Eh... ¡Gracias! ¡Muy bien! Eh... Gracias chicos... Ahora... Tienen que ir... Bueno... Está bien... Buena suerte... Cali... A ver... Vamos a matar al monstruo... A ver... Vamos a matar... ¡Oye! ¡Aquí estás! Eh... ¿Qué dice el Cali? Con mi novia... Eh... Bueno... Se terminó con tu novia... Me dice que... Le voy a matar al monstruo por la pistola... ¿Qué? ¿Por qué? Te des una pistola... ¿Me vas a matarme? Ah... Sí... Lo sabía... Pero... Te voy a matar... Si está el monstruo... ¡Ah! Eh... ¿Dónde está el monstruo? Eh... Bueno... Eh... Nosotros... Tenemos que perdonar... Porque... Le maté sin querer por el monstruo... Porque querés matar solo por el monstruo... ¡No somos monstruos! ¡Ah! ¡Sí! Eh... Lo sabía... Eh... No... Eh... ¡Ay! ¡No voy a matar! ¡No lo voy a matar! Eh... Eh... No puedo hacer todo días... Perdóname... Eh... Ah... Bueno... Le voy a perdonar... Eh... Sí... Pero... Este ya se terminó por 20... 20 minutos... Acá matando para siempre... ¡Sí! ¡Es cierto! Eh... No lo mates... Pero el monstruo está atrás... Ah... Bueno... ¡Ah! ¡Ya se terminó! ¡Sí! ¡Se ha terminado! Bueno chicos... Quiero que suscríbete a mi canal... No perdíse ninguno... Y activa la campanita... ¡Chau! M Nou... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a mi canal no le v speciallyhele!